Y vamos a lo que sucedió mientras usted dormía, que tiene que ver con varias capturas hechas por las autoridades. Los motivos en esta nota. Varios elementos de la... ...con la Fiscalía General de la República allanaron varias viviendas en diversas zonas del departamento de San Vicente, como por ejemplo el municipio de Tecoluca. De más de 100 órdenes de captura, al menos 35 se hicieron efectivas. A la gente de Tecoluca se le está dando respuesta debido a que había una gran alta incidencia de homicidios, privaciones de libertad, sobre todo en el Bajo Lempa. De igual forma le estamos dando respuesta al homicidio de un soldado que fue asesinado el día 16 de marzo. Según informó el Ministerio Público, los detenidos estarían... ...delitos de homicidio, organizaciones terroristas, entre otros delitos. La Fiscalía dijo además que esta estructura delictiva se había estado dedicando a la privación de libertad en la zona. Este es el sector donde opera dicha pandilla. Han habido muchos enfrentamientos precisamente porque las ubicaciones de estos sujetos están en la parte rural o en partes de montaña. Durante el procedimiento también se hizo el decomiso de varias armas de fuego. Además de las 35 órdenes de captura, se realizarán en las próximas horas 50 intimaciones a reos que se encuentran en los diferentes centros penitenciarios. Víctor Hernández, TCS Noticias.